El día de hoy, personas que ya son cristianas, queremos invitarlos a considerar el estilo de predicación de la Palabra de Dios que van a ver a continuación, predicación expositiva. Un estilo de predicación que se ha perdido en la Iglesia de nuestros días y que en nuestras iglesias de la Reforma queremos recuperar. Predicación expositiva. Estamos exponiendo el Evangelio de Lucas, capítulo por capítulo, versículo por versículo y toda la Biblia, libro por libro. Vamos entonces a leer el Evangelio de Lucas en su capítulo 16, versículos del 1 al 15. Lucas 16, del 1 al 15. Escuchemos la Palabra de Dios. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cabar no puedo, mendigarme da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo cien barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ilumine en nuestro estudio. Oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, he aquí la palabra que tú ordenaste a Lucas escribir. Y enos aquí en el siglo XXI, en una iglesia bíblica, estudiándola. Solo tu ayuda sobre el predicador y sobre los que escuchan, hará que esta palabra transforme poderosamente las vidas del pueblo de Dios. Así que asístenos y concédenos la gracia de ser transformados por la bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El siglo XX fue un siglo desastroso para la iglesia cristiana. Durante el siglo XX la iglesia cristiana evangélica fue invadida por herejías dañinas. Pero una de las más graves herejías de la iglesia cristiana en el siglo XX es la que se conoce con el nombre de Evangelio de la prosperidad. Las iglesias todas comenzaron a insistir en el dinero. Eran iglesias centradas en el dinero. Y los pastores decían a los miembros de las iglesias que debían sembrar dinero. Es decir, llevar una cantidad de dinero que entregaban a la iglesia con la promesa de que Dios lo multiplicaría cien veces. Sembrar o también lo llamaban pactar. Hacer un pacto. Entregar una cantidad de dinero y hacía un pacto con Dios y Dios se comprometía a hacerlo rico. Y la esencia del cristianismo del siglo XX era que los cristianos éramos hijos del rey de reyes y por tanto no podíamos ser pobres y debíamos vivir en riqueza y abundancia porque somos hijos del rey. Eso es un terrible error. Las iglesias históricas o iglesias de la reforma por la gracia de Dios pudimos evitar el error y ahora insistimos en que ese evangelio debe destruirse, debe acabarse de la iglesia de Cristo. Y porque sabemos que esa herejía todavía está circulando, en esta iglesia somos muy cuidadosos. Aquí casi nunca hablamos de plata. Casi nunca. Y no hacemos mucha bulla con los diezmos, se recoge una ofrendita muy discreta y los hermanos los guieres pasan, se recoge la ofrendita y nadie dice nada más. Esto para que los hermanos que han sido afectados por esa herejía y que nos visitan no piensen que nosotros somos más de lo mismo. Pero cuando uno expone la palabra de Dios consecutivamente en un libro de la Biblia hay momentos en que hay que hablar de dinero. No se puede evitar el tema porque está en el transcurso de nuestro recorrido. Hoy debemos hablar de dinero. Por eso, si usted nos está visitando por primera vez, le ruego no piense esto. Aquí es solamente más de lo mismo. No piense eso, por favor. Regrese dentro de ocho días y denos la oportunidad de demostrarle que nosotros no somos más de lo mismo. Que como dice el apóstol Pablo, nosotros no buscamos lo vuestro, sino a vosotros. le rogamos que nos dé esa oportunidad y regrese el próximo domingo. Pero la parábola que tenemos delante de nosotros hoy, sin duda, tiene como tema fundamental el manejo del dinero. La parábola es conocida como la parábola del mayordomo infiel. Y es una parábola misteriosa y complicada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, que es un maestro desconcertante, un maestro inalcanzable, está enseñando a sus discípulos a través de la acción mala pero astuta de un personaje malo a hacer algo bueno. Por eso es una parábola desconcertante y misteriosa. Porque Jesús usa la acción mala pero astuta de un hombre malo para enseñar a sus discípulos a hacer algo bueno. El tema de la parábola es el uso correcto que los discristianos debemos hacer del dinero, de todos nuestros bienes materiales, de todos nuestros recursos y de toda nuestra vida misma a partir del cambio radical que Él ha producido en nosotros en el nuevo nacimiento. Debe haber una nueva perspectiva de los bienes materiales, de las oportunidades, de recursos, talentos y oportunidades y esa nueva perspectiva debe mostrarse o señalarse que la tenemos por medio del uso correcto que hacemos del dinero. Y lo que el Señor pretende con su parábola es, por vía de contraste y comparación, debe quedar claro desde el principio que el Señor no aprueba a este hombre malo, ni aprueba su acción mala. Pero dentro de su maldad este hombre es sagaz, astuto. Y lo que él hace es contrastar y comparar lo que este hombre malo hace para mostrarnos a los cristianos algo que nosotros no hacemos y decirnos con mucho cariño que nosotros somos unos tontos. O no dice la parábola que el mayordomo infiel era un hombre sagaz. ¿Qué nos está queriendo decir a nosotros los hijos de la luz? Que nosotros no somos sagaces. ¿Y qué es uno cuando uno no es sagaz? Un tonto. El versículo clave es el versículo 8. Mírenlo conmigo. Dice, Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho, ¿cómo? Sagazmente. Y esto se los digo, dice el Señor. Y esto se los digo porque los hijos de este siglo, los inconversos, son más sagaces, es decir, no son unos tontos en el trato con sus semejantes. En cambio los hijos de la luz, la mayoría, somos unos tontos. Y por eso le he puesto por título a mi mensaje, Parábola para el cristiano tonto. Ese es el título de mi mensaje. Parábola para el cristiano tonto. Y eso me permite explicar el propósito de la parábola. Recuerden que para entender una parábola usted debe estar claro en su propósito. Bueno, el propósito de la parábola es que los cristianos recuerdan la parábola anterior, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué vimos en la parábola del hijo pródigo? Vimos el superabundante amor del padre. Los cristianos que hemos experimentado ese superabundante amor del padre, cuando pasamos de la ira de Dios al amor de Dios, ya estamos salvados. Pero seguimos teniendo un tremendo problema de mundanalidad. Y esa mundanalidad remanente en nosotros se refleja por la forma como usamos el dinero. Nuestra mundanalidad, es decir, nuestro apego aún a este mundo se refleja en la forma como manejamos nuestro dinero. Y el Señor quiere que por medio de instrucciones correctas acerca del manejo del dinero, conozcamos nuestro remanente de mundanalidad y lo destruyamos para siempre, a fin de que podamos ser cristianos maduros. Muchos de estos llamados cristianos tontos permanecen inmaduros por más tiempo del que deberían permanecer por causa de su mundanalidad remanente. Ese es el propósito, salir de allí. Y para estudiar nuestro texto, vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte, el Señor nos habla de la forma como los incrédulos usan su dinero a través de la parábola del mayordomo infiel. Entonces nuestro primer punto será los incrédulos y el uso del dinero. Del versículo uno al ocho a. La segunda parte es cuando Jesús toma la parábola y enseña. Segundo punto, la enseñanza de Jesús acerca del uso del dinero. Versículo ocho b al trece. Y la tercera parte es la reacción de los fariseos que estaban escuchando. Cómo ellos rechazan la enseñanza de Jesús sobre el uso del dinero. Versículos catorce y quince. Entonces tres partes que voy a repetir. Primero, los incrédulos y su uso del dinero. Segundo, la enseñanza de Cristo sobre el uso del dinero. Y tercero, el rechazo de la enseñanza de Cristo sobre el uso del dinero. Veamos uno a uno a nuestros tres puntos. Comencemos con los incrédulos y el uso del dinero. La parábola en sí. Y en la parábola vamos a ver dos cosas. La maldad del mayordomo infiel y luego vamos a ver su sagacidad. Comencemos el versículo uno. Dice el versículo uno. Dijo también a sus discípulos. Hasta ahí. Dijo también a sus discípulos. La palabra también hace que este pasaje esté conectado con el anterior. Hay una conexión con el anterior. Y la palabra discípulos significa que este es un mensaje para cristianos, para creyentes principalmente. Aunque como veremos al final, tiene muchas aplicaciones también para los que no son creyentes. Dijo también entonces a sus discípulos. Dice, había un hombre rico. El hombre rico de la parábola era un potentado, un terrateniente, un latifundista muy rico. Pero en sus parábolas, ustedes ya saben a quién representa casi siempre el hombre rico. ¿A quién representa? A Dios, a Dios el Padre. Había un hombre rico. Dice, y este hombre rico tenía un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? A ver, los niños sobre todo, los niños deben entender bien qué es un mayordomo, ¿verdad? Niños, tu papá tiene una finca o un amigo de tu papá tiene una finca. Cuando tú vas a la finca, tú ves allá un señor que está todo el tiempo en la finca. Ese señor le da comida al ganado, corta el prado, mantiene limpia la finca y tu papá le da un dinero que ese señor gasta para que la finca se mantenga bien. Un mayordomo es una persona que trabaja en la propiedad de otro con los bienes de otro para hacerlos producir. Eso es un mayordomo. Lo que esta parábola nos enseña de entrada es que todo cristiano es un mayordomo. Todo cristiano es un mayordomo. ¿Quién es nuestro patrón? Dios. ¿Y qué es lo que él nos ha dado? Bueno, lo que el patrón le da al mayordomo, es decir, los animales, las herramientas, la plata para comprar y distribuir, se conoce como mayordomía. Mayordomía son los bienes, posibilidades, recursos que el dueño le da al mayordomo. Mayordomo es una persona, mayordomía son las cosas que se me dan para que yo las administre. Entonces, en nuestra parábola había un hombre muy rico que tenía un mayordomo y este mayordomo fue acusado como disipador de sus bienes. La palabra disipador es la misma palabra en la parábola del hijo pródigo cuando dice que malgastó sus bienes con rameras. Entonces, este hombre era un ladrón, era un ladrón y fue descubierto por su amo. Versículo 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, es decir, dame un inventario de mis bienes y dónde están mis ganancias. Da cuenta de tu mayordomía porque a partir de este momento estás despedido. Te voy a dar un tiempito para que hagas toda la cuenta de todo y me traigan la cuenta y a partir de ahí estás completamente despedido, dice, porque ya no podrás ser mayordomo. Este acto, cuando el hombre rico le pide al mayordomo, dame cuentas, representa el día de nuestra muerte. Cuando nosotros morimos, somos como mayordomos que vamos a dar cuenta a nuestro amo. Y lo primero que esta parábola quiere enseñar es que algunos cristianos, mayordomos todos, viven en esta vida como si nunca fueran a rendir cuentas y por eso son unos tontos. Los hombres del mundo no son así. Los cristianos viven en esta vida como si nunca fueran a dar cuentas delante de Dios. La parábola nos muestra eso cuando nos muestra al hombre rico pidiendo cuentas al mayordomo de su mayordomía. Y el mayordomo era un ladrón, pero el mayordomo era un hombre sagaz. Ahora, antes de seguir adelante quiero que los niños entiendan qué es sagaz. ¿Qué es un hombre sagaz? A ver, ¿qué es un hombre sagaz? Un hombre sagaz es un hombre astuto, inteligente, un hombre que utiliza toda su mente, todos sus recursos y todas sus posibilidades en su propio beneficio. Eso es un hombre sagaz. Veamos la sagacidad del mayordomo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Por qué mi amo me quita la mayordomía? Cavar, es decir, trabajar como un obrero en trabajo pesado, físico, no puedo. Mendigar, todos saben qué es mendigar, me da vergüenza. ¿Qué haré? Entonces el hombre comienza a pensar en su situación presente y a preocuparse por su situación futura. Los creyentes, la mayoría, muy poco, se detienen a pensar en su situación presente, preocupados por su situación futura, no terrenal, sino celestial. Los hombres de este mundo con frecuencia se sientan a pensar en su situación presente y a preocuparse por su futuro terrenal y usan todas las fuerzas de su cabeza, todos los recursos a su disposición, todas sus relaciones públicas para procurarse en un futuro en esta tierra. Los hijos de Dios con mucha frecuencia no hacen eso y por eso somos unos tontos. Pero este hombre es un hombre sagaz y hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué comienza a hacer en el poco tiempo que le queda entre el inventario que tiene que obtener desde los bienes del amo y la rendición de cuentas para quedar despedido? Se concentra, piensa, medita, usa todo su cerebro, recursos, posibilidades y pensando, pensando, preocupado por su futuro, cosa que el cristiano no hace porque es un tonto, pensando, pensando, preocupado por su futuro y de pronto ¡Eureka! Lo tengo, tengo una idea genial. Versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cincuenta. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe ochenta. Lo que este hombre hizo es más o menos lo siguiente. Él era un ladrón. Así que la empresa de su amo, que era una gran hacienda, un terrateniente que producía muchos productos, él vendía productos al por mayor a otros terratenientes. Era un negocio entre terratenientes muy ricos y se vendían grandes cantidades de productos que producía la hacienda. Y este hombre cobraba por cada producto un sobrecosto. Un sobrecosto. Y lo que hacía era llevar dos libros de contabilidad. En un libro de contabilidad apuntaba el costo real con una ganancia justa para darle cuentas a su amo. Y en otro libro de contabilidad anotaba el sobrecosto que él le cobraba a los otros terratenientes. Lo que ideó fue lo siguiente. Descontarle a cada uno el sobrecosto, que era algo grande que él cobraba, a fin de que los otros, los terratenientes, interpretaran ese descuento como un acto de su generosidad que él había concertado con su amo. Por ejemplo, al que le había vendido cien barriles de aceite. Cien barriles de aceite valían un platal. Y él le había metido a este de los cien barriles de aceite un chuzo tan bravo que le podía descontar la mitad y todavía el amo ganaba. Entonces eso fue lo que hizo. Le descontó el sobrecosto que él mismo había cobrado para robárselo él. Y así hizo al otro. Al de las cien medidas de trigo le había echado un chuzo un poquito más bajito y por eso le descontó solamente veinte. Pero en las cuentas de él lo que sucedía era que al descontarle a los deudores, ellos recibían un descuento muy generoso que ellos pensaban había sido intercesión de él hacia su amo. Y al rendirle cuentas al amo, el amo no perdía absolutamente nada porque él recibía de todas maneras lo que había vendido con una ganancia justa. Y el amo se dio cuenta de esto y dijo, este tipo es un genio. Versículo 8. Y alabó el amo, él se dio cuenta de todo y por eso lo alabó, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Hasta aquí en la parábola nos muestra la forma como el incrédulo usa su dinero. Pero ahora Jesús aprovecha esto para enseñarnos el uso correcto que debemos tener del dinero empezando muy tiernamente por decirnos que nosotros somos unos tontos. Versículo 8 parte B y este es nuestro segundo punto. La enseñanza de Cristo acerca del uso del dinero, la cual comienza con este principio general. ¿Por qué? Les digo estas cosas porque. La razón por la cual he traído esta parábola es porque. Los hijos de este siglo, los hombres inconversos, son más sagaces que mis hijos en el trato con sus semejantes. Son más sagaces que con sus semejantes que los hijos de la luz. Lo que él está queriendo decir es esto. Los hijos de este siglo malo hacen el bien a sus semejantes, se preparan para su futuro en este mundo, usan todos los recursos disponibles, oportunidades y relaciones para asegurarse un futuro adecuado. Pero los hijos de Dios, mis hijos, dice Dios, no hacen eso. Y por eso son unos tontos. ¿Y por qué no lo hacen? Como explicábamos hace un momento, porque ellos tienen un remanente de mundanalidad que todavía no entienden, que todavía no se han dado cuenta que lo tienen, que todavía no lo combaten. Y los hijos de la luz, a pesar de ser ya salvados, todavía siguen soñando a toda hora con la felicidad en este mundo. Y por eso la mayor parte de su dinero o todo su dinero lo invierten en las cosas de este mundo y no están pensando en el futuro celestial que les espera. Lo único que quieren es completar buenos estudios para tener una buena carrera, un doctorado si es posible, luego ganar duro de a 20 millones mensuales para comprar una casa en la ciudad, otra casa en el campo, tener una hermosísima esposa con tres hijos, un carro para ella, un carro para mí y ser un hombre muy famoso dictador de conferencias por todas las partes del mundo, si es posible. Y por eso todo su esfuerzo, toda su energía, todos sus recursos lo están invirtiendo en eso y nunca piensan que son mayordomos que van a rendir cuentas a Dios. Y cuando lleguen al cielo, no van a tener nada en el cielo, van a tener mucho aquí, pero nada allá. En conclusión, mis hijos, dice Dios, son unos tontos. Y basándose en esa enseñanza general que desnuda nuestro problema, el Señor Jesús ahora hace tres aplicaciones para ayudarnos a aliviar nuestro problema, para quitarnos el problema de encima. La enseñanza general es miren la condición en que ustedes están, miren su remanente de mundanalidad, el cual se refleja en la forma como usan el dinero. Ahora les voy a decir tres cosas que ustedes deben hacer para solucionar el problema. Tres aplicaciones. Miren cómo Cristo da su enseñanza con aplicaciones. La primera aplicación es miren de aquí en adelante cómo van a usar el dinero en función de otros. Versículo 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten y faltarán, os reciban en las moradas eternas. ¿Quiénes son estos amigos? Dice ahí, ganad amigos con las riquezas injustas. De paso, a pesar de que el Señor llama a las riquezas injustas, no significa que el dinero sea malo en sí mismo. El dinero en sí mismo no es malo. Pero él pertenece a este siglo malo. Y por tal razón puede ser llamado riquezas injustas. Lo que el Señor quiere ahora para librarnos de esa mundanalidad remanente es que tomemos el dinero que ganamos justamente, no injustamente. Recuerden, riquezas injustas es simplemente una nominación, una caracterización del dinero. Pero no es que vamos a ganar dinero injustamente. Lo que quiere el Señor para librarnos de esa mundanalidad es que tomemos el dinero que hemos ganado lícitamente con nuestro trabajo y empecemos en esta tierra a ganar amigos. Ganar amigos. ¿Y quiénes son esos amigos? Esos amigos son aquellas personas las cuales recibieron la salvación o algún beneficio en esta vida por el adecuado uso que yo hice de mi dinero. Yo tomé mi dinero, me despojé de mi felicidad en este mundo y decidí tomar una parte de mi dinero para que yo mismo u otra persona fuera y evangelizara a otras personas. Con ese dinero, ese hombre que fue y evangelizó ganó en su viaje misionero a cien personas. Cien personas fueron convertidas y una iglesia bíblica fue plantada en Kuturú. La iglesia bíblica reformada de Kuturú fue plantada por mi ofrenda. Yo soy un empresario y decidí poner en mi nómina al misionero y lo sostuve durante dos años. Y en esos dos años el hombre ganó cien personas y se plantó la iglesia bíblica reformada de Kuturú. Cuando yo me muera todos los creyentes de Kuturú son mis amigos y ellos me van a hacer una calle de honor cuando yo entre al cielo. Y le van a decir al Señor nosotros estamos aquí por causa de este hombre por lo que él hizo yo fui salvado. U otras personas que estuvieron en necesidad yo decidí despojarme de mi felicidad en este mundo y en vez de invertir para mi felicidad en este mundo decidí invertir para un hermano que está necesitado grandemente. Cuando yo me muera ese hermano va a estar de primero en la calle de honor y va a decir Señor acuérdate de todo el bien que él me hizo recompénsalo conforme a su generosidad y será recompensado grandemente. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 4 el texto que leímos durante el culto Filipenses capítulo 4 dice el versículo 15 en adelante Filipenses 4.15 dice el apóstol Pablo y sabéis Filipenses 4.15 dice y sabéis también vosotros oh Filipenses que al principio de la predicación del evangelio esto es entre los gentiles cuando partí de Macedonia donde ellos vivían ninguna iglesia participó conmigo es decir la mayoría de las iglesias eran unos tontos ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir solamente ustedes ustedes me dieron para el reino y sin duda van a recibir participaron de dar y recibir pero que es lo que van a recibir 16 primero que es lo que dieron pues a una tesalónica me enviaste y una y otra vez para que para las necesidades de ese hombre de Dios y ahora miren lo que van a recibir no es que busque dádivas es decir yo no pertenezco al evangelio de la prosperidad no es que busque dádivas sino que busco que fruto fruto que abunde en vuestra cuenta y que es ese fruto la cantidad de almas que han sido ganadas y todos los galardones que le serán entregados a la persona que con amor fe y adoración dio de su dinero se privó de su felicidad en este mundo y dio para el reino de Dios el que intente salvar su vida la perderá el que la pierda por causa de mí el evangelio para vida eterna la guardará 18 pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Paforito lo que enviaste olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios ustedes me dieron ahora van a recibir mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y ese todo lo que os falta no es necesariamente más dinero sino todo lo que os falta para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo y todo lo que necesitan para ser cada vez mejor mejores obreros del reino de Dios aunque en 2 Corintios capítulo 8 y 9 se nos muestra que efectivamente el que da con amor para el reino recibe más dinero pero para qué para continuar dando recuerdan del ciclo que veíamos cuando estudiábamos 2 Corintios 8 y 9 que es sobre el mismo asunto que estamos tratando hoy entonces el primer la primera aplicación que el Señor hace aquí es no no se preocupen más por ser felices ustedes preocúpense por ganar amigos ganar amigos para que cuando ustedes mueran esos amigos los reciban en las moradas eternas es decir cuando uno tiene dinero el hombre de este mundo que es rico que espera el hombre de este mundo que espera un rico cuando llega a algún lugar que todo el mundo le sirva pero qué espera un cristiano rico que no es un tonto cuando llega a un lugar que él pueda servirle a todos los que están ahí es totalmente diferente es un cambio de mente completamente totalmente diferente nuestra mente ahora regresemos a Lucas 16 la primera aplicación del Señor entonces es tengan en cuenta cómo usan el dinero con respecto a otros ahora hay una segunda aplicación y es a ustedes mismos ahora examínense a ustedes mismos y eso es lo que enseña en los versos 10 al 12 dice el que es fiel en lo muy poco y que es aquí lo muy poco que es lo muy poco aquí el dinero el dinero es algo de muy poco valor relacionado con las cosas eternas dice el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y que es lo más lo más son aquellas cosas de valor eterno dice y el que en lo muy poco es injusto es decir el que no administra bien su dinero también en lo más es injusto y por eso al que es injusto o mayordomo infiel aquí en la tierra el Señor no le va a dar cosas de mayor valor porque no es justo para que usted reciba cosas de mayor valor de Dios tiene que comenzar pasando la prueba con el dinero versón repite más o menos la misma idea pues si en las riquezas injustas esto es el dinero no fuisteis fieles y ahí podríamos decir no estáis siendo fieles ¿quién nos confiará lo verdadero? ¿quién nos dará las cosas de valor eterno? y si en lo ajeno ¿qué es ahí lo ajeno? lo ajeno es el dinero ¿y por qué lo llama lo ajeno? porque su dinero no es suyo es de otro ¿de quién? de Dios si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿y qué es lo que es vuestro? las recompensas eternas no fuiste fiel no se te va a dar lo que verdaderamente es bueno para este mundo así que lo que tenemos que hacer es examinarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos manejando nuestro dinero ¿qué soy yo como cristiano? ¿un mayordomo fiel o un mayordomo infiel? si soy un mayordomo fiel ¿qué puedo esperar? que cada vez reciba más cosas si soy un mayordomo fiel se me van a dar más cosas pero si soy un mayordomo infiel es decir un cristiano tonto ¿qué es lo que debo esperar? que yo me arrepienta yo debo arrepentirme y saber que no estoy siendo fiel a Dios y tengo hoy la oportunidad de arrepentirme ahora viene una tercera aplicación la primera aplicación es con respecto a otros la segunda aplicación es con respecto a mí mismo y la tercera aplicación es con respecto a Dios mismo y ese es el versículo 3 ningún siervo esclavo o mayordomo puede servir a dos señores o amo porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciar al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas esta es la esencia de toda la enseñanza y tiene que ver con cómo estamos dirigiendo nuestra relación hacia Dios la idea es aquí que uno no debe tener los cristianos no debemos tener un corazón dividido nosotros los cristianos debemos purificar nuestro corazón para que nuestro corazón adore solamente a Dios porque si uno ama las riquezas uno es un hombre mundano y tiene el corazón dividido y el que adora las riquezas o ama las riquezas no puede adorar a Dios así que la esencia de todo es llegar a establecer una relación pura con Dios para que mi adoración sea pura el hombre que no conoce a Dios es un idólatra el hombre que no conoce a Dios idolatra el dinero porque es un avaro no todos son avaros pero los que no conocen a Dios de todas maneras son idólatras ¿por qué? porque se adoran a sí mismos y adoran esta vida su adoración es exclusivamente a otros dioses que no es el Dios verdadero el cristiano tonto tiene su corazón dividido ama mucho este mundo y ama el dinero que tiene en este mundo y por tanto su adoración es dividida y el propósito de este pasaje es que el corazón sea purificado para que la adoración no sea dividida sino que usted tenga un corazón que adora puro al Señor solamente a Él libre del amor por este mundo el cual usted evidencia en la forma como maneja su dinero tres aplicaciones una ¿qué he de hacer con mi dinero hacia los demás? dos ¿qué he de hacer con mi dinero con respecto a mí mismo? y tres ¿qué he de hacer con mi dinero con respecto a Dios? y ya hemos visto entonces los incrédulos y la enseñanza acerca del dinero Cristo los incrédulos y la forma como manejan el dinero Cristo y su enseñanza sobre el dinero y ahora veamos la reacción de los fariseos este mensaje no fue dirigido a los fariseos pero ellos estaban ahí escuchando y ellos eran avaros y por tanto su reacción fue de burla hacia estas cosas ¿por qué? porque ellos son mundanos a pesar de que ellos decían creer en la resurrección de los muertos y en el mundo futuro pero su vida en ese momento era de avaricia y pura mundanalidad verso 14 tercer punto el rechazo a la enseñanza acerca del uso del dinero verso 14 y oían también todas estas cosas los fariseos que número uno eran avaros número dos se burlaban de él entonces él les dijo número tres vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos número cuatro delante de los hombres más Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación ahí tenemos una radiografía de un hombre que no conoce a Dios cuando escucha la verdad se burla de ella algunos amigos que están aquí pueden estar diciendo ah yo sabía esto es más de lo mismo no veo la hora de que este calvo acaba de predicar y me voy de aquí esto es más de lo mismo y se burlan de nosotros otros se molestan porque en realidad son avaros y cuando oyen que Dios dice que debemos usar el dinero con un sentido de lo que va a venir en el futuro sienten que le están metiendo la mano al bolsillo y lo primero que hacen es esto se burlan o son avaros otros dicen no pero es que yo no soy avaro yo hago muy buenas obras y el texto dice para que estos hombres hacen buenas obras para justificarse a sí mismos es decir que quiere hacer el hombre que no conoce a Dios cuando da una limosna o ayuda a un pobre salvarse él mismo y ese no es el camino mi amigo el camino es el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo porque la salvación no es por obras sino por sola gracia pero dice que eso lo hacen delante de los hombres el manejo que haces de tu dinero cuando haces obras buenas es para que los hombres te rindan pleitesía y te hagan una calle de honor pero aquí en la tierra eso es lo que es el hombre sin Cristo busca salvarse a sí mismo que los demás hombres lo alaben pero escucha lo que termina diciendo el Señor dice que todas esas cosas que tú tienes por sublime son que porquería delante de Dios porquería delante de Dios porque no tienes un corazón arrepentido jamás podrás manejar tu riqueza en función de la gloria de Dios por tanto todo lo que haces es porquería trapo sucio de inmundicia lo sublime de los hombres es abominación delante de Dios así que cuando lleguemos al cielo en los pabellones de los hospitales hay un pabellón especial para tratar niños con cáncer que costó una millonada y hay una placa que dice en honor a Jesucita Villegas que donó este pabellón a Jesucita le va a ir muy mal cuando se muera porque ninguno de esos niños de cáncer que de pronto se aliviaron le va a hacer calle de honor a ella ella y los niños si no se arrepienten también van a ir al infierno porque son personas mundanas que solo piensan que su dinero les glorifique en esta vida no tienen algo para esperar en el futuro y todo lo que hacen es para esta vida ya hemos visto entonces nuestro texto nuestro texto contiene tres cosas lo que los incrédulos hacen con el dinero la enseñanza de Cristo con el dinero y el rechazo a la enseñanza de Cristo acerca del dinero y lo podemos resumir en las siguientes frases cortas que hemos aprendido en el día de hoy del estudio del texto primero que todo cristiano es un mayordomo que ha de morir y rendir cuentas a Dios es la primera realidad hermano repítase yo soy un mayordomo yo me voy a morir yo soy un mayordomo yo me voy a morir segundo que la mayoría de los mayordomos cristianos somos unos tontos porque no pensamos en nuestra condición presente ni en lo que nos ha venido en el futuro ni administramos correctamente para ese futuro que ha de venir para las mansiones eternas que han de venir por lo tanto los cristianos pueden ser divididos en dos tipos recuerdan en la parábola pasada que decíamos que los pecadores se dividen en dos tipos pecador decente y pecador indecente bueno ahora las clases son de cristianos está el cristiano tonto y el cristiano sagaz tonto y sagaz y usted tiene que ubicarse donde está usted tercero lo que hemos aprendido es que la causa de la torpeza en el cristiano es un problema de mundanalidad que el creyente no ha reconocido adecuadamente después de haber experimentado el profundísimo amor del padre Dios y por tanto la única forma como usted se puede librar de esa mundanalidad es pensar en el futuro en el reino de Dios con tenacidad y perseverancia y buscar administrar bien su dinero en función de ese futuro que le está esperando antes de terminar este tema es un tema muy prolijo tiene muchas aristas muchos puntos que analizar y no quiero terminar sin hacer ciertas aclaraciones porque a veces cuando nos damos cuenta que estamos equivocados y queremos corregir nos vamos al otro extremo nos vamos a extremos que no son sanos y por tal razón hay que dejar algunas aclaraciones precisas antes de irnos de aquí en el día de hoy la primera aclaración es que hemos dicho que el dinero es algo de poco valor el hecho de que el dinero sea algo de poco valor comparado con lo eterno no significa que todos los mayordomos no nos esforcemos trabajando duro para conseguirlo todos los mayordomos cristianos debemos trabajar duro para conseguir la mayor cantidad de dinero posible obviamente sin sacrificar las cosas espirituales sin sacrificar el culto a Dios sin sacrificar tu familia en la justa medida con equilibrio recuerde mayordomo administrador juicioso entonces los mayordomos debemos ser buenos trabajadores no unos flojos y en esta iglesia hay unos que son unos flojos de hecho a veces uno los recomienda para un trabajo y le hacen pasar a uno una vergüenza porque son unos flojos los mayordomos cristianos debemos ser los mejores trabajadores de todos porque no trabajamos para agradar al pastor sino al señor que nos salvó pues el hecho de que el dinero valga poco no significa que no debemos rajarnos la espalda para conseguirlo segundo segunda aclaración los esposos y madres cabeza de hogar no deben pensar oigan bien en gastar el dinero ni siquiera para el futuro que les espera si después si primero no han provisto lo necesario para su hogar los esposos y madres cabeza de hogar no pueden tocar el dinero que pertenece a sus familias ese dinero es sagrado ese es el reino de Dios para ellos y por esa razón no lo pueden tocar no comprometa el patrimonio ni el sustento de su familia con nada eso es primero que todo si usted es buen administrador y le queda puede pensar en hacer inversiones para el reino de Dios tercero lo primero el primer recurso básico como usted demuestra que es un buen administrador es trayendo una ofrenda constante fiel y permanente a la casa de Dios aquí en la casa de Dios se requiere de la ofrenda voluntaria de todos los que hemos sido salvados para que el reino de Dios siga adelante así que lo primero lo básico el mínimo fundamental que usted debe hacer para constituirse en un buen mayordomo es traer constante y fielmente una porción de lo que usted recibe para la casa de Dios para el avance del reino de Dios ese es el comienzo de una buena administración lo que usted pueda hacer de ahí para arriba ya eso es sagacidad suya pero lo básico es traer cada que recibe sus ingresos una porción para la casa de Dios y lo último de aclaraciones es el hecho de que la palabra de Dios nos esté invitando más a pensar en el futuro celestial que en el terrenal no significa que nosotros no debamos preocuparnos por tener una jubilación esforcémonos por tener jubilación o comprar seguro de vida los que puedan compren su seguro de vida todas esas cosas ahorren para el futuro todas esas cosas son lícitas para el cristiano pero depende de la buena administración que de ahí le quede para invertir en el reino de Dios aquí en la iglesia hay algunos hermanos que manejan muy bien estos temas si usted tiene dudas inquietudes acérquese a nosotros los pastores y nosotros podremos enseñarle o ayudarle con otros hermanos que son muy sabidos en estos temas pero hay muchas cosas que usted debe aprender aún sobre la mayordomía que van a ser útil para que usted se haga rico pero en el reino de Dios vamos a terminar entonces con algunas aplicaciones prácticas ya para nosotros aunque el sermón es bastante aplicativo o no las tres aplicaciones del Señor son más que suficientes sin embargo yo quiero dejarlos que ustedes vayan a sus casas con preguntas claves en sus mentes la primera pregunta que le quiero hacer a ustedes ¿entiende usted qué es la mundanalidad? y entiende cómo el manejo de su dinero refleja qué tanto remanente de mundanalidad hay en usted recuerde que para usted librarse de esa mundanalidad tiene que tener una meditación constante permanente en el reino de Dios por venir recuerde que nosotros somos el pueblo de Dios que estamos en el lugar de Dios aunque vamos peregrinando al lugar definitivo este lugar es el lugar temporal de Dios y estamos bajo el gobierno de Dios concéntrese en eso medite en eso celestialice su mente dice el apóstol Pablo ponga su mira en las cosas de arriba en las cosas del reino de esa manera su aprecio por este mundo va a reducirse y el deseo de invertir en el reino va a aumentar en usted ahora cuando usted tome la decisión de comenzar a invertir en el reino no lo haga sin pensar bien asegúrese de que tiene la sagacidad del mayordomo infiel y haga un presupuesto elabore un presupuesto cuente bien lo que le entra y lo que le sale si es necesario asesórese hermanos que saben más de esto haga todo lo posible por eliminar sus deudas y aquí estos hermanos le pueden ayudar mucho que cosas puede hacer usted para quedarse sin deudas mire un cristiano sin deudas es un cristiano potencialmente multimillonario en el reino de Dios pero el que tiene deudas es esclavo de sus deudas y va a ser el hombre más pobre en el reino de Dios porque siempre va a estar fuera de la posibilidad de servir para el reino de Dios necesita eliminar sus deudas asesórese busque ayuda para que usted pueda librarse los que somos solteros los que somos solteros tenemos una oportunidad de oro de ser ricos en el reino de Dios porque tenemos más parte de nuestro presupuesto disponible para las cosas del reino los que somos solteros aprovechemos este periodo de soltería mientras viene el periodo de matrimonio que usted ora y espera aproveche todo esto para que invierta en el reino de Dios apoye a las misiones piense no solamente en la iglesia local en los hermanos de la iglesia que tienen necesidad sino piense que esta iglesia es una iglesia para el mundo y que de aquí van a salir misioneros y usted va a tener el privilegio de beneficiar a uno de esos misioneros para que pueda ir si usted es un empresario órale al señor para que usted pueda incluir en la nómina un misionero por dos años usted se imagina que la nómina de su empresa sostenga al misionero que vamos a mandar a Sagún a Ciénaga de Oro a Apartadó a Cuturú a Pavarandocito usted lo va a sostener por dos años usted empresario va a meter al misionero en su nómina y lo va a sostener por dos años y no con cualquier chichigua con un buen salario chichigua no aquí no me vengan con chichigua con un buen salario que sea digno para un hombre que sirve a Dios eso es eso es vivir para el reino de Dios entonces piensen todas esas cosas presupuesto y eso es para usted creyente pero algunos de los que están aquí van a decir pastor es que yo soy pobre yo estoy condenado a ser pobre en este siglo y en el siglo venidero falso de toda falsedad si usted leyó bien el texto no se trata el asunto no es de cantidad el asunto es de fidelidad si usted recibe poco y da de lo poco con un corazón adecuado y fielmente el señor lo puede bendecir tanto como al que da una mayor cantidad esto no es de cantidad es de fidelidad el señor espera es que usted sea fiel en lo poco así que los pobres tienen la misma oportunidad que los ricos de tener fortalezas riquezas en el reino de Dios eso debe quedarnos muy claro los niños siempre debemos tener una aplicación para los niños los niños deben pensar escuchen bien niños ustedes para qué estudian para qué sus papás se esfuerzan de que tengan una buena educación de que vayan a una buena universidad ustedes están preparando aprendiendo un oficio una profesión una profesión para que puedan ganar dinero no solamente para sostener a sus familias sino para ser agentes activos accionistas del reino de Dios ustedes deben de pensar en eso no deben de pensar solamente en que van a tener una casa en la ciudad una casa en el campo una esposa hermosa con tres niños muy hermosos y dos autos uno para ella otro para mí y yo ser un PHD que da conferencias por todo el mundo y que gana día 20 melones mensuales no es eso ustedes van a ganar duro pero para invertir duro en el reino de Dios y cuantos dicen amén eso es los niños deben pensar en eso y los papás deben llevarlos a pensar en eso también finalmente unas cortas palabras a nuestros amigos que están aquí porque ya el sermón les ha dicho mucho a ellos también los que están aquí visitándonos se han podido dar cuenta de que si usted no se ha humillado para ser un mayordomo de Cristo un esclavo de Cristo un siervo de Cristo usted es un hombre de mente mundana y todo lo que usted hace amigo que nos visita usted lo hace para una sola persona para usted mismo no para el reino de Dios y por tal razón usted es un avaro y un idólatra y de paso déjeme decirle que usted es un ladrón usted es un ladrón porque todo lo que hace bueno usted lo busca para su propia gloria y cuando uno busca algo para su propia gloria está robando la gloria de Dios usted es un ladrón avar que hace buenas obras para que los demás lo alaben y porque cree que por eso se va a salvar está totalmente perdido la parábola le muestra que hay un solo salvador que es Cristo el Señor y que él nos está mostrando que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y morir a este mundo completamente para vivir solamente para él y si usted no ha hecho eso al momento de morir usted irá al más horrible castigo eterno pero hoy la palabra de Dios ha sido abierta para usted y si sus ojos han sido abiertos y usted puede ver su mundanalidad su avaricia y sus hurtos puede ahora mismo arrepentirse venir a Cristo ser perdonado y ser hecho una persona nueva que no vive solamente para comer y beber usted sabe porque hay tanto suicidio hoy en día que la gente se le tira al metro casi todos los días porque viven para este mundo el que vive para este mundo jamás se saciará de este mundo el que vive para las riquezas jamás se saciará de las riquezas arrepiéntase de ser esa persona y pida a Cristo que le perdone él le va a dar una perspectiva eterna y un futuro glorioso a su lado si usted se arrepiente y cree solamente en él lo invito a venir a Cristo y sea salvo hoy de esta perversa generación a la que usted pertenece Cristo vino a morir para sacarlo de las tinieblas a su luz para que muera todos sus pecados muera este mundo y viva para él lo invito a venir a Cristo y ser salvo hoy vamos a ponernos en pie y a terminar oh Espíritu Santo gracias por esta parábola preciosa realmente cuando uno estudia el Evangelio de Lucas no sabe cuál es la más hermosa de todas se queda en nuestro corazón tal vez la parábola del hijo pródigo como una muy favorita pero todavía hay tantas más especialmente las parábolas de Lucas que son un material único que no está en los demás Evangelios Señor queremos admirarte por tu palabra y decirte gracias por darnos estos bocados especiales de tu amor que alimentan nuestra alma y transforman nuestras vidas Espíritu Santo gracias no solamente por salvarnos trasladándonos de este siglo malo al siglo venidero ya no somos hijos de este siglo sino hijos del siglo venidero pero ahora te pedimos Espíritu Santo que nos libres de la mundanalidad remanente porque algunos de nosotros aún amamos demasiado este mundo y eso hace que seamos inmaduros por más tiempo del que normalmente un creyente debe ser inmaduro ayúdanos a vencer la mundanalidad el pecado mató a sus miles el mundo a sus diez miles ayúdanos a entender nuestra mundanalidad y a vencerla y tú nos has dado esta estrategia especial para vencerla que es el uso adecuado del dinero danos esa sabiduría que no tenemos te lo suplicamos a nuestros niños ayúdanos vamos a levantarlos con una visión celestial de todo lo que hacen y a nuestros amigos concédeles la dicha de no ser más mayordomos infieles sino pasar a ser mayordomos fieles de Cristo por toda la eternidad y esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén vamos a abrir el himnario y a responder a la palabra predicada cantando himnos a nuestro Dios himno número 424 dejo el mundo y sigo a Cristo cantemos esa no es la música dejo el mundo y sigo a Cristo dejo el mundo primero y sigo a Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!